Lucas Barbaraga, felicitaciones, ganó esta segunda serie de la clase 1 un gran trabajo para llevarte la serie de punta a punta Bueno, la verdad que sí, muchas gracias tenemos un gran potencial en el auto, funciona todo muy bien me costó las primeras tres vueltas agarrar ritmo porque estaba frío el auto y porque hicimos unos cambios en los frenos pero de ahí en adelante supimos hacer una diferencia muy buena tranquilizadora y saber que tenemos un auto para pelear la punta ¿Pudiste manejar el ritmo de la serie o tuviste que emplearte a fondo en busca de por ahí hacerla más rápido que Lucas Bayala? No, ya cuando estuve tan complicado las dos primeras vueltas sabía que a Lucas no lo iba a alcanzar lo hice lo más rápido que pude sin saber nada pero bueno, no alcanzó y mañana va a haber que correrlo de atrás Más allá de eso, ¿cómo funcionó el auto? ¿Cómo lo sentiste vos a lo largo de estas seis vueltas de serie? El auto va muy muy bien, en la recta, en la parte rápida somos muy buenos me achican un poquito en la uno que es la única parte lenta pero bueno, sé que tengo un gran potencial para mañana aunque sea ir a pelear por la punta ¿Qué chances se tienen con un rival tan duro como es Bayala? y también, ¿cómo se piensa? porque también uno está peleando el campeonato Sí, la verdad que va a ser una carrera más que nada para pensar voy a tratar de ir a buscar a Lucas Bayala no va a ser fácil porque la verdad que anda muy rápido pero también está Álvaro, están los chicos atrás que vienen muy fuertes así que va a ser una carrera para pensar y llegar Lucas, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, déjame agradecerte a vos por estar siempre a toda mi familia, a mi novia, a todos los que me siguen y bueno, a Diego Lambert que me hace el motor y al Chowry Racing ¡Gracias! ¡Gracias!